mientras Estados Unidos está allí y estaremos allí para siempre, nunca van a estar solos. Lo más importante, sé que el reciente ataque terrorista contra el pueblo de esta nación ha dejado una herida muy profunda. Más de 1.300 ciudadanos estadounidenses muertos, varios de ellos ciudadanos estadounidenses a manos de jamás, cientos de jóvenes que estaban en un festival de música, en un festival por la paz. Fueron baleados mientras trataban de salvar sus vidas. Múltiples inocentes, desde niños hasta abuelos israelíes y estadounidenses, fueron tomados en rehenes, niños asesinados, bebés asesinados, familias enteras masacradas, violaciones, decapitaciones, cuerpos quemados, personas quemadas vivas. Jamás ha cometido terribles atrocidades que nos recuerdan a lo que hizo ISIS. Esto es maldad pura y simple en el mundo. Esto no tiene racionalización ni excusas. Junto, la brutalidad que hemos visto tendría un terrible impacto en cualquier parte del mundo, pero aquí es aún más profundo. El 7 de octubre, un día sagrado para el pueblo judío, no puedo hablar en público de los detalles, pero déjenme decirles que para mí, como el presidente de los Estados Unidos, no hay mayor prioridad que la liberación y el regreso seguro de todos los rehenes. Para aquellos que están de luto por algún hijo, un esposo, un familiar, un amigo, sé que esto deja en el pecho como un hoyo negro, que uno siente como que se lo está tragando. Uno llega a cuestionarlo hasta su fe. Uno mira esa silla vacía, el primer Shabbat sin ellos. Cosas pequeñas, las cosas más pequeñas son las que más se extrañan. Ese olor cuando uno abre la puerta del armario, el café de la mañana, la sonrisa, la risa, la risa de un niño, un bebé. Para aquellos que han perdido seres queridos, le puedo decir lo siguiente. Nunca se habrán ido del todo. Hay ciertas cosas que no se pierden nunca. El amor por ellos y el amor de ellos hacia ustedes. Les aseguro que algún día dirán, ¿qué hubiera querido que él o ella que yo hiciera? Uno sonríe cuando pasa por un cierto lugar que le trae esas memorias. Ahí es cuando uno lo sabe. Cuando la sonrisa llega primero que una lágrima a los ojos. Ahí es cuando uno sabe que va a salir adelante. Es el consuelo en el momento más difícil, cuando los terroristas piensan que nos pueden doblegar y quebrar su determinación. Pero nunca lo han hecho ni lo harán.